año 2007 ricardo cacá gana el balón de oro y el fifa world player a partir de entonces nació el monopolio de messi y cristiano dos jugadores que han gobernado el fútbol desde hace 10 años balón de oro fifa world player o de best los han ganado todos dos dioses del fútbol que han dejado a niveles terrenales a otras grandes figuras del fútbol mundial la voracidad de los dos mejores jugadores del mundo dejó sin premios individuales a la mejor generación de la historia del fútbol español torres xavi iniesta o casillas fueron relegados en su día a puestos de honor al lado de messi o cristiano de no existir estos dos bichos hubiéramos visto a un español ganar el balón de oro durante cinco años seguidos algo similar le ha pasado a los alemanes muller y noyer ganaron copas de europa y un mundial pero no les sirvió para llevarse un balón de oro incluso jugaron el mismo equipo de uno de ellos tampoco garantiza poder rascar un premio así neymar y suárez han llegado al top 3 pero nunca con posibilidades de ganar hay futbolistas que han llegado a hacer temporadas sobresalientes las mejores de sus vidas y aún así se han golpeado contra la realidad vigo forlán en 2010 güeyn rooney en 2011 falcao en 2012 ribery e ibrahimovic en 2013 roben en 2014 o levandowski en 2015 asombraron al planeta fútbol pero fueron devorados por messi cristianos el último en acercarse al trono mundial ha sido griezmann muchos de esos grandes jugadores han acabado yendo a las grandes galas para aplaudir a los dos reyes del fútbol mundial relegados a papeles secundarios por el argentino y el portugués 10 años de dominio contestable y no tiene pinta de que se vaya a alcanzar